Orgullos son las tradiciones que los pueblos van a celebrar Sangre indígena del campesino que en la madrugada sale a trabajar Esperando el fin de semana para pronto ir a gozar Con su familia en los juegos los niños contentos se van a pasear Empezaron la fiesta ya, alegría en el pueblo, ay Que bonita se mira mi raza esperando el castillo que van a quemar Empezaron la fiesta ya, alegría en el pueblo, ay Despuesito nos vamos al baile porque los cedreños ya van a tocar Hoy los cuentes parece que ya empezaron Se arrancaron los violines ¡Viva el tramo! ¡Vámonos para la fiesta de San Juan! ¡Vamos Chincabue! Y de ahí nos brincamos para el 5 de mayo El día de la Virgen de Guadalupe ¡Parejito, parejito, parejito! ¡Sas pastillas! ¡Las pelapas de Asturias! Orgullos son las tradiciones que los pueblos van a celebrar Sangre indígena del campesino que en la madrugada sale a trabajar Esperando el fin de semana para pronto ir a gozar Con su familia en los juegos los niños contentos se van a pasear Empezaron la fiesta ya, alegría en el pueblo, ay Que bonita se mira mi raza esperando el castillo que van a quemar Empezaron la fiesta ya, alegría en el pueblo, ay Despuesito nos vamos al baile porque los cedreños ya van a tocar ¡Parejito, parejito, parejito! Empezaron la fiesta ya, alegría en el pueblo Que bonita se mira, mira esperando el castillo que van a quemar Empezaron la fiesta ya, alegría en el pueblo Despuesito nos vamos al baile porque los cedreños ya van a tocar Y vámonos malteros que el día de la Santa Cruz Y puro San Mariciri ¡A bailar con los cedreños! ¡Horra, hurra, hurra!